¿Qué tal amigos? En esta ocasión les quiero presentar nuestro amplificador premium, el cual es un apodado La Bestia, es un amplificador de 10.000 watts RMS, 20.000 watts máximos, el cual como ven es un amplificador bastante grande, por acá podemos ver su doble entrada de alimentación calibre 0, eso es muy importante ya que este amplificador si te va a consumir bastante amperaje, el cual si quieres sacar su máximo rendimiento tienes que alimentarlo muy muy bien, en el sentido de primero tener un buen cable calibre 0, debe ser 100% cobre, por otro lado tener un voltaje estable entre 14.5, 14 volts, para algo musical, si lo quieres para competir este amplificador puede aguantar hasta 18 volts de entrada, obviamente tienes que hacer un arreglo de baterías, alternadores, para que te pueda funcionar correctamente, por el otro lado vemos lo que es su crossover, el cual también es un amplificador linkeable, ¿qué quiere decir esto? Que podemos dos amplificadores del mismo modelo y nos puede dar 20.000 watts, 30.000 watts, sin problema alguno, aquí tenemos lo que es su entrada de controlador de bajos, su crossover, filtro subsónico, low pass, tenemos aquí un botón el cual es para convertir la fase de 0 a 180 grados, y aquí tenemos nuestro botón para ya sea máster o esclavo, depende de lo que queramos ocupar los amplificadores, este amplificador ahorita lo tenemos en promoción en Genius, con un 25% de descuento por tiempo limitado, el cual como se los dije es un amplificador premium, apodado La Bestia, Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les queremos presentar nuestras bocinas 6x9, la cual es una bocina 3 vías, de 60 watts RMS, vamos a sacar las bocinas, vamos a sacarlas, incluimos lo que son cables de instalación, tornillería, aquí en este caso de las 6x9, tenemos una retilla, la cual nos va a proteger lo que es el cono y los twitters, por este lado aquí tenemos lo que es los twitters, los cuales son de neodimio, esto es importante, aquí tenemos nuestra presentación, tenía un recubrimiento para evitar que entre en frecuencia lo que es la canasta de la bocina, es muy importante este recubrimiento que tenemos aquí, es de 60 watts RMS, es una bocina que suena bastante bien, es económica, accesible y la tenemos disponible en Genius. Aquí en Genius también manejamos lo que son accesorios de alarmas, en esta ocasión vamos a presentar nuestro catálogo de alarmas, las cuales son de una vía, diferentes controles, diferentes presentaciones manejamos, también manejamos la que es Start-Stop, la cual es una alarma de arranque, a través de un pulso, de un botón, bueno amigos aquí como pueden ver nuestra alarma Start-Stop, este es el módulo, aquí tenemos los controles, aquí viene su manual de instalación, su manual de usuario, y por este lado tenemos aquí lo que son, los módulos de sensores, de choque, el botón de arranque, las redes de conexión, su antena, y bueno, es lo que manejamos aquí en Genius con esta alarma, la cual, como les comento es una alarma Start-Stop, y la tenemos disponible aquí en Genius, y con los distribuidores más cercanos. Bueno amigos, aquí tenemos otro modelo de alarma, el modelo G24SE JP2, la cual aquí tenemos los controles, compactos, bastante ergonómicos, tenemos el botón de abrir, cerrar, localización, y apertura de cajuela, por este lado aquí tenemos lo que es la sirena, su módulo, y arnés de instalación, en el cual también tenemos un 25% de descuento, en todos nuestros accesorios y alarmas Genius, que tenemos disponibles hasta el tiempo limitado. Amigos, aquí tenemos otro modelo de alarma Genius, la cual es un control tipo Nissan, como lo pueden ver, abrir y cerrar cajuela, aquí tenemos lo que es su módulo, la sirena, y su arnés de instalación, su manual de usuario, para que puedan hacer la instalación fácil, y la tenemos disponible en Genius, con un 25% de descuento, hasta tiempo limitado. Aquí tenemos otro modelo de alarma Genius, amigos, la cual nos presenta aquí el control, sus botones para acceso, tenemos el manual de usuario, sus arneses, módulo, y la sirena de, la cual nos avisará si lo abren, y bueno aquí la tenemos disponible, un 25 de centenar.